A Meli González que se vino con las medias puntas que hoy vas a bailar Voy a bailar jazz, es un poco más lento de lo que vengo hoy Dale, Meli González entonces para cerrar, gracias a todos por el programa Gracias María, por favor a ustedes, es un placer, un gusto Gracias a ustedes por estar del otro lado, a todos los influencers que hoy vinieron Pueden volver Chau Chau Antes que nada te muestro una de las preparaciones del día de hoy. Por favor, señor director, metete ahí en primer plano. ¡Hola! Tenés una colita de cuadril arrollada con un relleno de proboleta provenzal. ¡Qué hermosa! Y hay una guarnición de unos choclitos y tomates cherries a la plancha. Espectacular. Y aparte, una de esos... Mirá cómo le dejé la colita. Bueno, un típico aderezo italiano que es la gremolata. Es una provenzal con cítricos. La verdad que es deliciosa. Así como corresponde esa colita de cuadril arrollada con la proboletita, se cocina en el horno fácil, fácil. Son todas recetas que por ahí... ¡Uh! Decís, no, pero por favor, no lo voy a poder hacer. Sí, lo vas a poder hacer porque te voy a contar detalle, detalle. Acá no nos guardamos nada, ¿viste? Nada de nada. Como mucho menos nos guardamos los buñuelos de espinaca que se vienen ahora. ¡Qué bueno, buñuelos! Buñuelos de espinaca con un bonus track. Acá adentro tiene un quesito, tiene un salteadito de cebolla, morrones. Pero son los típicos buñuelos que se hacen a partir de una pata viñet, una masa para buñuelos. Y eso blancuzco que ves ahí. ¿Qué es? Eso es, se llama lactonesa, lactonesa de almendras. Una especie de mayonesa casera, pero que se hace con leche y es riquísimo. Leche, mucha leche. ¡Aló, buñuelos, buñuelos, buñuelos! Tenemos acá hojas de espinaca, qué lindas que son, cargadas de vitaminas, de nutrientes. Y nosotros las vamos a transformar en buñuelitos. Entonces, agarro, no todo, porque por ahí es mucho, pero sí casi todo, y agarro así, lo aprieto y lo estrojo. Y empiezo a cortar como finito, finito. Este era el nombre que no se le acordaba a Luján. La chiffonade, el corte de verduras de hoja. Vos podés hacer de lechuga, de espinaca, de rúcula, de acelga también. Podríamos haber hecho buñuelos de acelga, pomponio. Claro. Son ricos también, perfecta. Lo que tiene cualquiera de estas verduras de hoja, que cuando la cocinás, todo ese bulto es como que desaparece. Y se hace chiquitito, chiquitito. Entonces, por ahí te engaña un poco en el momento de la compra. Y vos vas y decís, todo eso, mirá, es un atado, dos atados, tres atados de espinaca, y después te queda una tacita. La acelga es más rendidora. La acelga es mucho más rendidora. Aparte, la acelga, yo le suelo sacar los cabos y los separo, los cabitos. Y utilizo la hoja propiamente dicha. Y con el cabito podés hacer unas milanesas muy ricas, como hacía mi mamá, milanesas de cardo también. Sí, de cardo, cardo. Que se hacían antes y ahora no se hacen más. Ahora no se ve mucho el cardo, no sé por qué. No sé por qué, pero vamos con esto. Un chorrito de aceite en una sartén para que caliente. Y ahí voy a poner, en primera distancia, un poco de cebollita picada y de morrón también picado, todo en cubitos detalladamente. Pues un morrón colorado, podría ser verde o del color que más bronca te dé, un amarillo, una cosa así. Esto como para darle una base de sabor a la situación. Ajito, ¿no? Ajito le podés poner también. Es más, yo tengo acá, y solo porque Barri lo pidió, le voy a poner una punta de cuchara de ajo, como si fuera un diente de ajo. Ahí está. Drácula. Solo porque lo pidió usted, mi querida. Bueno, vamos con sal arriba de la cebolla. Y la idea es que no tome coloración, sino que se transparente un poco, es decir, que se tiernice un poco la verdura. Agarrás el morrón, un día lo vamos a hacer acá detalladamente, pero así tipo clase magistral. Abrirse el morrón, le sacamos el cucurucho que tiene adentro, todo con las semillitas, le sacamos las nervaduras, generamos unas láminas, de las láminas cortamos bastones, y de los bastones cortados a través, generamos cubitos. Que si depende el tamaño, vos por ahí en una receta dices, Brunoise, Brunoise de morrón. Mucho gusto, Guillermo Calabrese. ¿Qué es Brunoise? Que se dice Brunoise. Son cubitos de uno y medio milímetro de helado. Y si el cubito es más grande, se dice, se escribe Mirepoix, y se dice Mirepoix. ¿Y eso por qué? ¿Porque queremos hablar francés y hacernos los fanfarrones? No, porque la mayoría de esa nomenclatura de cortes, de verduras, de vegetales, de carnes y demás, vienen de alguien que lo hizo hace un siglo y medio atrás, y que eran los franceses. Entonces nosotros heredamos esa nomenclatura. No es para cancherear en el barrio, pasame el Brunoise, pasame el Mirepoix. No, señor, no es por eso, es que quedó así la nomenclatura. Entonces, en las cocinas, aunque sea en un barrio, en la provincia, donde sea, se habla de esa manera. Pero no es para darle sofisticación, sino son nombres propios que quedaron así. Dicho esto, a propósito, para darle tiempo, para que estas cebollas y morrón se tiernicen un poco, voy con la peluca verde, arriba, y no te asustes, va a desbordar. No, esto enseguida, por los efluvios de vapor, se va a transparentar. Y entonces le habíamos puesto sal, y ahora se me antoja ponerle también un poco de sal a la espinaca, la adecuada cantidad, y algo de pimientita. Y mientras esto lo vamos a revolver, voy a buscar una cucharela de madera, como para que se vayan juntando. La cebolla, el morrón, el ajito que pidió Barbie, y la espinaca, que ahora va a bajar un poco el copete y se va a achicar. Esto va a ser prácticamente lo que le dé el nombre y apellido al buñuelo. Es un buñuelo de espinaca, que queda realmente delicioso. Ahora, para hacer un buñuelo, hay que hacer una masa, una pasta especial, que también los franceses llaman pasta vignette, que es la masa para hacer buñuelo. O sea, es muy fácil. Esto lo voy a mezclar un poquito más. Rian de Rian. Lo pongo el mínimo, Poponia. Ponga el mínimo, no sé cuál dice, qué dice, no sé. Vamos a hacer la masa para hacer buñuelos. Entonces, arrancamos con dos huevos enteros, yema y clara. Le vamos a poner harina. Y vos decís, pero eso es una masa para hacer panqueque. Es muy parecido, pero es mucho más consistente, mucho más densa. ¿Tiene un batidor, monsieur le batidor? Sí, sí, sí. Merci beaucoup, Poponia. Entonces, primero vamos con dos huevos, con harina. ¿Cuánto teníamos de acá, harina? Un montonazo. No, tenemos una taza, son entre 250 y 300 gramos, y partes iguales de harina y leche. Perfecto. Entonces, si son 200 gramos de harina, le vamos a poner 200 centímetros cúbicos de leche. Así, así. La idea es ir poniéndosela de a poquito, y en la medida, gracias. Vamos batiendo, así se va incorporando. Aquí estaba Alain Delon, ¿no? Je ten, je ten, a la pipetua. Creo que era James Birkin y Alain Delon. No sé. ¿Alguien la escuchó? James Birkin y Saint James. Ah, ¿no era Alain Delon? No, estaba en la película. Ah, pero si era James Birkin. Sí, señora. Sí, señora. Qué linda, mi pérdida. Por favor. Sí, porque ¿sabes cómo? Yo soy francés. Yo soy francés. Sí, fíjate que al poner dos huevos, y... Laetitia, ahí está. Qué bueno tener un muchacho de una edad similar a la mía, como Claudio, productor general. Esa era Laetitia, yo no le sabía pas. Acá nadie entiende nada, pero yo sé que vos, que estás en casa, entendés mis locuras. Escuchame. Carla, ¿te hago una pregunta? Claro. ¿Qué hay de cierto que me están soplando por el celu, mi amigo, de echarle un chorrito de soda a la masa de los buñuelos? Y podés, sí, sí podés. Le ponés un poquito y dicen que le da un poquito de aire, dicen. Pero yo para darle aire le pongo harina leudante o polvo de hornear, como en este caso. Eso sí que le va a dar, le va a hacer gonfleur, le va a hacer dar mucho más aire. Pero a algunos le ponen el chorrito, es costumbre de mamá. Muy bien. Yo le pondría solo por respeto a mamá, porque le ponía mamá. Como tradición, digamos. En realidad no hace tanto a la cosa. Ok. Mucho más hace si vos le ponés harina leudante directamente. Acá fueron 250 gramos de harina común más dos cucharadas de polvo de hornear. Entonces, le va a hacer crecer, le va a dar aire, mucho más que un golpe de sifón, mucho más. Recordá entonces, dos huevos, 250 de leche, 250 de harina, más dos cucharadas de harina, perdón, de polvo para hornear. ¿Y esto qué? Porque tenemos moscada, que sé que a usted le gusta mucho. Ay, que le voy a poner, no, le voy a poner nuez moscada a la preparación del salteado. Qué rico. Ay, poquito porque es muy, como impasiva. Fijate cómo te tiene que quedar la pat a viñez, la masa para hacer buñuelos, así, densa, densa. Vos decís, son los mismos ingredientes que para hacer un panqueque o una crepe. Sí, son los mismos. Lo que cambian son las proporciones, porque la masa para hacer panqueque tiene que ser un poco más suelta, lleva más líquido. Entonces, ahora, agarramos toda la preparación esta y la, todo lo que vos quieras, y lo mezclamos con la masa para hacer panqueques. Tiene que quedar todo envuelto. Lo que yo siempre digo que los franceses dicen enrode. O sea, ¿viste cuando? Johannesburg. No, 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 enrode. Bajá de la cama y te ponen el salto de cama y los finolis le dicen la robe, la robe de chambre, ¿eh? Y entonces, es eso, que queda envuelto en la preparación. Vamos a mezclar. ¿Qué dice mi amor? En South African Airways. No sé de qué hablan, te juro que me siento que no entiendo nada. Voló, voló. ¿Tenemos el aceite, bomboño? Sí, carita. Bueno, nos vamos a hacer los buñuelos. A ver. Buena cantidad de aceite. Obvio que los podés hacer en un molde tipo mafinera y los mandas al horno. Porque si los pones así como están, con eso de tal líquido que es, por más un rubb que un rubb, es muy líquido. Si lo pones en una placa porque los quiero hacer al horno, ya van a desparmar. Te van a quedar unos discos así, en medio buñuelos. No van a soportar así la estructura redondeada, más o menos. Entonces lo tendrías que poner en una mafinera. Quedan buenísimos al horno. Están rústidos. Le voy a poner quesito. Le voy a poner quesito, pero quería atender acá que lo tenemos ya un adelantado, Pedro de Mendoza, en una buena cantidad de aceite. Perdón, Cala, si luego en el horno ¿cuánto tiempo, más o menos? Pero ponelo en una mafinera. Sí, así solo no. Y clavalo unos 15, 20 minutos. Ah, bueno. En un horno precalentado. Bien. Entonces no tiene aceite. O sea, son un poquito más healthy, como quien dice. Bien. Entonces, igualmente, le das unos 20 minutos en el horno y te van a quedar doraditos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. El buñuelo, ¿viste? Frito es como que... Es diferente. Es un predaster bailando. El otro es medio un patadura. Pero la verdad, si te estás cuidando, mejora el horno. El aceite tiene que ser abundante, tiene que estar caliente, manantropo, como para que el calor llegue al interior del mismo buñuelo. De Luis Buñuel, que comía muchos buñuelos. Entonces vos lo vas dorando y vas tomando ese doradito. Y acá, como bien me acotaba el queridísimo Popoño, es la preparación, que te repito, para que anotes, tenía dos huevos, 250 gramos de harina común, más dos cucharadas de polvo de hornear, más 200 centímetros cúbicos de leche y después tenía un atado de espinaca, salteado con cebolla, con morrón y con ajo, todo mezcladito, mezcladito, se arma todo un engrudo. A eso le vamos a poner quesito. Quesito, quesito. Un buen copete. Voy a poner un poquito de mozarella, ¿no? Mozarella rallada, claro, un queso por el estilo. Como para darle gustín, para darle un gustín, a gustín. Entonces, mezclamos todo bien y ahora vamos a agarrar con una cuchara, vamos a sacar pequeñas como porciones y las vamos a ir a tirar ahí para que se vayan haciendo cuando usted me desaloje del habitáculo. Ahí está, hay gente viviendo y yo necesito el espacio. La idea era adelantarle a alguno. Y me parece muy bien porque los muchachos se están lanzando a la opulmera. Ya están ahí haciendo señas. Los puñuelitos. Barbie tiró la del ajo porque quiere comer puñuelitos. ¿Sabes que yo en una época así que iba, vio que hay época y periodo que uno corre la coneja y esas cosas, hacíamos de lechuga. La lechuga cuando media se pone mushi-mushi, cuando ya no la podés presentar en una ensalada y la cortás finita, le pones alguna cosita y hacés puñuelito. Buñuelito de lechuga. Buñuelito de lechuga. Yo la tenía, sacala. Bueno, le voy a poner más queso porque ahora estamos acá. ¿Con qué cuchara cree que lo pueda levantar? Para mí con esa cala para que no le quede tan grande. Para que no quede tan buñuelón. Vamos a ver. Porque se van a inflar. Sí, esto se confia, ¿no? Se inflan. ¿Por qué? Porque tiene la harina leudante. Pero vas tomando así, cucharadas, vas agarrando la preparación, tratá de pescar un poco de la espinaca, ¿verdad? Yo hubiera agarrado una cuchara más grande, vio, pero guá. Este me dijo que no. Le tira un centro y hace ¡wow! Lo que pasa va a quedar un buñuelo un poco... Buñuelón. Gigantón. Y sí, yo prefiero comer menos grande y no 17 pequeños, vio. ¡Uy! Pues se me cae. No, no, no. Sí, lo hace. Le agradezco. No voy a usar toda la cuchara, pero me da un poquito más de... O sea, con media cuchara me da un poquito más de comodidad. Sí. Para ir tirándolo. Recordá que es muy importante la cantidad de aceite y también mucho más importante quizás la temperatura de la misma, es decir, la temperatura del aceite. Tiene que estar caliente pero no demasiado porque vos tenés que procurar que se cocine la parte de adentro, no solamente que se dore. Si está muy fuerte el aceite, va a quedar bronceadito por afuera y adentro todavía el huevo crudo y eso está mal. Entonces, lo vas haciendo a una buena temperatura, aparte, de esta manera, no hay demasiada penetración de aceite adentro del buñuelo. Entonces, lo rotás al ratito y ya se quedó, ya se unió, ya se unificó y ya lo doy vuelta y se van dorando muy suavecito. Hay que tener paciencia para hacer unos lindos buñuelos, que son lindos que se ven ahí nadando. Todo ese colorido que ves son los pedacitos de morrón entremezclados con la espinaca. Son deliciosos, deliciosos. Mientras tanto, evoluciona la que te he dedicado a la cocción de los buñuelos, vamos a hacer un aderezo que sirve para los buñuelos, para mojarlos, o sirve para una carne de pollo a la plancha o al horno o un bife o un pescado. Es la lactonesa y la lactonesa es una especie de mayonesa que no es tal. Es un aderezo. Necesitas agarrar una cabeza de ajo, decapitarla, es decir, cortarle la cápita, la parte de la punta, ¡plum! Ahí le pones un poquito de aceite, si querés, así como está o envuelta en un papel de aluminio, lo mandás unos 20 minutos al horno, de manera tal que el ajo se cueza ahí adentro de esa camisa y cuando lo sacás del horno, vos apretás así y mirá lo que sale. ¡Fantástico! ¡Mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico, sí! ¡Es mágico! Ese ajo sale del horno absolutamente civilizado, es decir, toda la grosería, la fuerza que tiene un ajo crudo lo perdió en la cocción. Te queda dulce, dulzón. ¿Y ahí cuánto tenemos de leche? ¿Un chorrito de leche? ¿Cuántas centímetros? Sí, una taza chiquita. Leche para el gato, un poquito, sí. Un poquito de leche. Porque este hay que agregarle mucho aceite. Mucho aceite. Es una emulsión de aceite. 40 centímetros. Aceite, leche y ajo. Entonces, ¿usted que es el que maneja la máquina? Por favor. Si quiere, yo le retiro los buñuelos. ¿Cómo no? Porque ya estamos, más o menos. Ya lo tenemos doradito, doradito los buñuelitos. Lo voy pescando. Le voy pescando. Los escurro, Laura. Los escurro. Y los voy poniendo ahí en papel absorbente. Si vos utilizaste buena cantidad de aceite a la adecuada temperatura, es muy poco probable que se haya cargado de aceite el buñuelo. Por otro lado, si el aceite estaba frío, estas son bombas de aceite. De todas maneras, fíjate como enseguida se seca. Enseguida quedan como sequitos. Estaban sumergidos en el aceite, pero rápidamente al sacarlos se secan como corresponde. Volviendo acá, chorrito de 100 centímetros cúbicos de leche, un poco de ajo y aceite. Le fue poniendo aceite. ¿Y las almendras cuándo van? Y ahora se las ponemos ahora. ¿Le vamos a poner las almendras? Vamos con las almendras. Almendras peladas en este caso también podría ser maní, pero dejaría de ser lactonesa de almendras. Sería lactonesa de marín. Plum. Ahí está. Y te queda blanca y radiante va la novia. Te queda la lactonesa. ¿Sal y pimienta le puso? Todavía no, carito. Todavía no. Le voy a poner sal. Y le voy a poner un poco de pimienta, que lo ideal sea pimienta blanca para que no destiña, porque una de las características más importantes de la lactonesa es que es blanco como la leche. Si le empezás a poner Antonio Prieto, sí, va la novia. Fíjate cómo sale, leche, aceite y almendras y sal y pimienta. Vaya, no me tiré. Perdón, carita, perdón. Es la emoción que salió bien. Viste a Pomponio cómo se hace paso a paso la lactonesa. Repítalo entero, Pomponio. Bueno, ponemos una parte, una parte puede ser una taza, un pocillito de leche por tres de aceite. Siempre ajo, un poquito de ajo asado que queda bueno y en este caso le pusimos almendras. Y hay que ir emulsionándolo hasta lograr una mayonesa. Perfecto. Fantástico. Vamos con los muñecos. Yo quiero usar esto que sacamos recién del fuego. No me lo deje afuera. Mirá qué lindo, qué muñecos. Cada uno tiene un nombre. Este dice Maya, este dice Dani, este dice Chiquilino, dice Barbie. Gracias. Este dice El Negro, este es Cagano. Micho. Están todos los números. Luján. Agustina. Agustina. Tati. Tati. Romairone. Romairone. Celestino. Hernán. Sí, no lo dejen afuera. Micho. Micho. Gordes. Martín. Estatito también. Costa. Avisón. Está el otro. Qué locos estos amigos. El que usa la gorra grande. Todos están. Bueno, y ahora vamos con la lactonesa. Yo la pondría en un cuenco aparte. Porque eso de andar desparramando lactonesa por todos lados. Viva el de las almendritas. Sanina, dice también. ¿Quién está? Sanina también. Sí, todo. Che. Entonces, cada uno agarra y si quiere lo moja la lactonesa. Y recordá que es buenísima porque lo haces en el momento y te dura. Lo guardás unos días en la heladera. Es realmente deliciosa. Es suave. Tiene el ajo y está hecho con leche. Y así que es delicioso. Así que sírvanse, por favor, sírvanse a los buñuelos, a los buñuelos. No estoy escuchando los aplausos. Y unos 400 gramos de azúcar por litro de vino. Así que vamos directamente con el totín. Un litro de vino. Algunos están llorando. Ay, estás tirando el vino para hacer... No, queda buenísimo. Queda fantástico, realmente. Le vamos a poner al litro de vino 400 gramos de azúcar. Así, así. Y por acción del calor el azúcar se va a disolver y este acá vamos a tener un almíbar de vino tinto. Es más fácil que la tabla del 1. Acá es lo que yo te sugiero que pienses un poco según el gusto. Hay unas cositas que nos da la naturaleza con una forma fantástica. Fíjate, vení acá. Ahí, ahí está. Esto es una estrellita. Es una estrellita ninja. No, es anís estrellado. Esto, vos lo apretás y un olor a anís tremendo. Con uno, con uno solo que le pongo todo el barrio se va a enterar que estás haciendo peras a la borgoña con anís estrellado. Lo que sí me gustaría ponerle más es, y si llegás a conseguir en rama, le pones una ramita de canela. Lo que se dice un canelón. Es decir, la rama de canela. Nosotros habitualmente tenemos la canela en polvo, pero eso sale como la corteza del canelo, que es un árbol tropical donde salen esas cortecitas que después se muelen y nos dan la canela. que es realmente... ¡Están hablando de un vaso! No, no, hermano, nada que ver. Después hay otra cosita más chiquita todavía que no sé cómo te la voy a mostrar. A ver acá. De nuevo, me pongo así, ahí. Esto que parece un clavito es exactamente un chute es un clavo de olor que usaban los dentistas. Aromático, pero así, spuzzulento, dicen en Italia. Entonces, con uno solo, ping, ahí ya vamos a aromatizar el vino. Y mientras voy revolviendo y por acción del calor empiece a alargar lo que tiene que alargar, o sea, su clásico y característico aroma, este, el clavo de olor y el anís estrellado. Vamos a pelar una perita con un cuchillito. ¿Qué dice? No, es así. Usted la pela con un pelapapas o con un cuchillito afilado, le va, este, de alguna manera respetando la, la forma que tiene la, la pera y entonces le va sacando la piel. Y se va a dar cuenta que sí, este, son algo jugosas, son sabrosas, pero son maduras que una piedra, más que una pera. Entonces, las vamos a pochar, las vamos a hervir durante nada más que unos 10, 11 minutos en ese almíbar cuando rompa el hervor. Al cabo de los 10, 11 minutos de hervor franco, apagás el fuego y las dejas reposar a las peras y eso es muy importante para que se impregnen del color, en este caso, del totín. Fíjate que la parto al diome y le saco toda, déjame eso, no me lo saquen. ¿Por qué se inquieto? El otro día el señor Pomponio, yo estaba emplatando y se llevó una hamburguesa. Yo salí corriendo a buscar una hamburguesa. Bueno, le sacamos el corazón, le sacamos el corazoncito a las peras, las pelamos y ahora las vamos a poner en el almíbar. Ya se disolvió el azúcar, ya hay olor a anís, ya hay olor a dentista del clavo de olor y sobre todas las cosas hay olor a canela que le queda muy bien. Entonces, las vamos a poner ahí y se van a cocinar en un hervor suave porque si bien las peras estas son duras, se pueden llegar a romper. Entonces, que el hervor sea suavecito. Un hervor suave lo llamamos, es una manera de cocinar que lo llamamos pochar, cuando está hirviendo muy doucement, muy suavecito. Procurá que estén bien tapaditas de tanto en tanto, ahora va a volver a romper el hervor, las movilizás un poco y le das manija unos once, doce minutos nada más. Al cabo de ese tiempo, apagás el fuego y la dejás reposar. Y lo importante es, por lo menos, por lo menos, anótalo Mabel, por lo menos doce horas que las peras estén nadando en ese almíbar que obviamente se va a ir enfriando, que vos lo podés guardar en la heladera. Agarrás. Sí, Barbie, ¿cómo que no? Al cabo de todos esos minutos, y de esas horas, doce horas mínimo, las peras te van a quedar teñidas, teñidas. Teñidas y deliciosas, ¿eh? Fíjate cómo queda. Este almíbar ya está frío. Esto estuvo ya más de doce horas en la heladera y ya tenés las peritas absolutamente tonalizadas y engurgitadas. Vaya nombre, señora Luján. Engurgitadas, henchidas, henchidas de almíbar, de vino tinto. Bueno, posibilidad para emplatarla, más fácil, imposible. Las pones directamente así, este, en un plato. Estas son pequeñitas, así que las voy a poner, por lo menos, dos, le voy a poner una más. y ahí entonces le vas a poner un copetito de crema batida o podría ser un heladito. No me lleve la perita, no me lleve la perita, ya me lleva todo. Otra posibilidad, pero más clásica que afrodita y que no sé qué, es cortarla en lámina. ¿Me da un plato playo? Yo la voy a cortar en lámina. Entonces usted la escurre, la escurre así, Laura, y la voy a cortar con mi cuchillito que tenía por acá y seguramente me lo llevaron. Y me cacho en diez. Así no se puede. ¿Dónde está mi cuchillo? Ay, ya se lo alcanza. No, yo quiero mi cuchillo. Necesita ayuda, calabrese. ¿Por qué me sacan las cosas? Porque después yo pienso que soy yo, es el alemán. No, es usted la que me saca las cosas. No, soy yo, soy yo. Bueno, entonces, usted la... ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Usted la abría así. Y esto es un emplatado modelo 1970. Como el modelo del... Mira, este modelo es así, 1970. Se abría de esta manera, en un plato playo. Se abría así. ¿Ve? Usted le daba esa preparación. Usted no había nacido. Usted no estaba ni en el proyecto de su familia, mire. Esto es de la época del rechupete. Pero es una manera de emplatar. O la emplatás enterita o la emplatás fileteadita. Así. Permítame que haga un poquito de vintage. ¿Ve? Porque todo hoy en día todo es vintage. ¿Vos querés vintage? Esto es re contra vintage. Esto es más vintage que la injusticia. Sí, señora. Y ahora le voy a poner la famosa cremita. Y ahí tiene la perita de la manera esta. ¿Qué tengo ahí? Que no sé qué es. Es una reducción, cará. ¿Qué es? ¿Una reducción de qué? ¿Del mismo almíbar? Del mismo almíbar. Ah, entonces lo voy a usar a modo de salsa. Que como para reducción está poco reducido. Está bastante líquido para hacer una reducción. Ahí la tiene. ¿Le gustó? Es mágico. Me encantó. Es mágico. Ahí está. Acá tenemos una colita de cuadril. Yo se la saco de acá y vengo acá a la tabla. Es una colita de cuadril bastante chiquita. Parece como un lomito. Hay algunas que son un poquito más grandes. A como sea. Son triangulares. Esta es la punta del cuadril. ¿A dónde se encuentra la colita de cuadril? En el muslo de la vaca. En la pata trasera del ganado vacuno se encuentran los cortes más tiernos. Ahí tenés. El cuadril, la colita de cuadril, el famoso pelleto, la cuadrada, la nalga de afuera, la nalga de adentro. Son todos cortes milaneseables y tiernos. La picaña, calita de... La picaña, que es un nombre de Brasil, es la tapa del cuadril. La tapa del cuadril. Bueno, esto nosotros lo vamos a abrir como like a book, diría Gómez Rinaldi. Como un libro. Entonces, fijate que había cuenta que es triangular. Insisto que por ahí la encontrás un poquito más robusta. Nosotros vamos a pasar el cuchillo por el medio con la intención de venir hasta acá sin pasarnos y que se abre así como un libro abierto. Entonces, vamos a cortarla como un book. Como un book. Con mucho cuidado. ¿Cómo se dice colita de cuadril en inglés? Dejémoslo ahí. Dani debe saber. No, está comiendo. No, estoy comiendo tranquilona. No me moleste. Está con los buñuelos. No, estoy pasando los chimentos. Dejate de hinchado. Está con Luis Buñuel ahí. Es una nueva película de Luis Buñuel. Fijate que no hago cerruchito con el cuchillo. Lo pongo y bajo y bajo y bajo y voy cortando de una vez. Entonces, esto se va abriendo como corresponde. Es muy largo. Porque la idea es ahora rellenarlo. Para hacer una colita de cuadril rellena como corresponde. Rica y deliciosa. Carne que te va a llevar en el horno aproximadamente unos 25 minutos. No más que eso. Nosotros le vamos a acelerar la cocción del horno o la necesidad de cocción del horno porque la vamos a dorar en una sartén. Cosa que la hace mucho más sabrosa. Entonces, primero arranco con un poquito de sal por adentro de pimienta así si vos querés. Acá yo vi que teníamos un pimentero y voy a poner pimienta así molida recién molida que es como más fresca. Más fresca. Ahora esto va a llevar perejil y ajo. No, no quiero que lleve perejil y ajo. Bueno, no le ponga perejil y ajo. En este caso lleva perejil y ajo. Perfectamente. Un poquito de perejil. ¿Puede usarle la mostaza? Sí, ahí le puse. Entonces voy a embadurnar con un poco de mostacelli en todos lados. El horno tiene que estar prendido, ¿verdad? ¿A cuánto lo tiene, don Pompi? 200 grados. Ah, está, qué fuerte. Está bueno porque es un corte de carne magro para no... Se cocina rápido. En 20, 25 minutos lo vas a tener. Sal, pimienta, perejil, la mostaza, el ajo si vos querés. Yo no soy muy amigo del ajo, pero si querés le ponés... Es súper sano. Es rico, todo le un sabor. Así, así, así. No le voy a poner más, ¿eh? Con eso ya está. Y después te haces de una proboleta, en este caso, y la cortás con la máquina de cortar fiambre o con el cuchillo. La enfriás bastante y la vas cortando así, en longitas. O si no, directamente le ponés queso de máquina. Claro que no tiene para nada el gusto que tiene el probolón, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Qué más le falta a esto, don Bombón? Entonces, la vamos a cerrar. La puntita para adentro. Y doblamos, y doblamos, y doblamos, y doblamos. ¿Viste que es fácil? Maya preguntaba, es difícil. Es difícil, porque yo quiero saber. Es muy sencillo. Ahí vos le das la forma como de, como se llama, de zéppelin. Y ahí el señor Pomponio, mientras yo me lavo las manos, la va a bridar. O sea, usted tiene la posibilidad de cortar cuatro piolines, cuatro segmentos de piolines, de 15 centímetros cada uno, y le hace cuatro moñitos. La otra posibilidad es el bridado. Me voy a sacar a lavar las manos, ¿eh? Ay, yo de los que se lavan las manos. Constantemente, mi amor, constantemente. Pero espero que no todo en la vida, Calabrese, no te laves las manos. No, no, para cocinar. Por favor, la cuenta de humor. Fíjense lo que está haciendo ahí el señor Pomponio, que es muy importante, lo está bridando profesionalmente. Qué gran bridado. ¿Verdando? ¿Verdando, Atarlo, de esa manera, bridarlo. Y un poco de todo hay que hacer. Director, le podés meter eso, bien de arriba, para que se vea el laburo que está haciendo. Me hubiera encantado que muestre bien. Lo va a tener que hacer de nuevo. Ay, si no vi. Y porque no lo relató. Ay, ¿lo puedo volver a hacer? Lo hizo como loco. Escúchame, Calabrese, con una tijera cortárselo todo. ¿Lo puedo volver a hacer? Hacelo. Lo vuelvo a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo. Mirá, mirá, se lo hace. No, pero yo lo desarmo, lo desarmo. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque cuando se hace las cosas, las tiene que relatar. Porque hay gente del otro lado que vio encima acá que están... No hay ningún problema. Con amor, con poño, con amor. Está acá la gente esta que se distrae. ¿Cómo nosotros no entendemos? Yo tengo que entenderlo. Agarra un piolín, agarra un piolín de nuevo. Bueno. Agarra un piolín de nuevo como si nada. Yo tengo el rollo de hilo escondido acá abajo. Bueno, es que tengo un solo piolín. Tengo escondidito. Como el mago con el macaco resus. A ver. Y lo tengo escondido. Ahí abajo. Bueno, mi amor, Karen hizo perfectamente que lo cerró. ¿Y ahora? Bueno, ahora que está cerradito agarro el hilo. Voy a hacer... Escuchen. 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 Hilo de barrilete. Escuchen y atentan. Hilo choricero. Hilo de algodón. Sí, hilo de algodón. Que no sea de nylon. Un nudo a ciego ahí. Sí. Para que quede agarradito. Como para pasearlo. Exacto. Ahí te va como para llevar el rompe. Y ahí vamos formando pequeños lazos. Hágalo en slow motion, con boño. Se ponó en tierra. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Está bien? ¿Está muy rápido? No, está perfecto. Ahí está. Ese lazito, vamos pasándolo. Oh, sí. Le hace un bozal. Y ahora, después del primero. Vamos ajustando ahí. Lazo y ajustando. No muy fuerte porque se rompe. Otro lazito. Perdón que le diga cosas. No lo estrangule muy fuerte. No lo estrangule muy fuerte. Tiene razón, Kala. Tiene razón porque si no queda muy marcada la carne. Hacemos otro lazo, pasamos de nuevo. Y usted va poniendo el lazo, en distintos lugares de forma equidistante. Más o menos de a dos, tres dedos, no más. Qué prolijo, ¿eh? Ahí justamente va a quedar la marca donde usted después va a pasar el cuchillo. Así que ahí ya está marcando las porciones que le va a dar acá el abelardo este. Espectacular. Y a toda fuerza quería para agoteármelo al chorizo. Mere, mere, mere. ¿Qué hace con la puntita? Cuando se boca al final tengo que medir el mismo largo de la carne. Entonces mío, dejo un poquito más. Lo puedo izar como un barrilete. Cortamos. Pero va a volar pronto. Lo doy vuelta. Todo así para vos. Ahora hay que ir pasando el hilo entre cada lazo por abajo. Porque si no se desarma todo esto. Ah, guau. Lo pasamos abajo de cada lazo. Yo le voy calentando una sartén con un chorrito de aceite para empezar a dorar esa carne. Muy bien. Como corresponde. Ya lo tengo. Ahora lo entendimos perfecto. ¿Se entendió el río? No lo puedo hacer yo. Ahora sí. ¿Lo asamamos o no? Una forma más simple, insisto, es cortar cuatro cachitos de 15 centímetros cada uno. Un aplauso, Pomboño. Muy bien. Excelente. Conco. Gracias, Dani. Te cortás cuatro piolincitos de 15 y le hacés cuatro nuditos y ya está. Me voy con la carne a la plancha. La idea ahora es marcarlo. Siempre hay más de una opción. En este caso podríamos directamente haber puesto una asadera con un poquito de aceite y así como está recontravivo lo mandamos al horno durante 30 minutos directamente y sin más. Nosotros decidimos como para mostrarlo un poco y aparte porque queda mucho mejor lo vamos a dorar. Entonces, en una sartén amplia con un chorrito de aceite le damos dos minutitos giramos un cuarto dos minutitos giramos un cuarto dos minutitos y así hasta que pegue la vuelta completa. Cuando pegó toda la vueltita vos lo ves por afuera y decís ya está. No está. Le faltan 20 minutos de horno porque está por afuera. Sí. Ahora, ¿qué lográs con ese dorado por afuera? Bueno, lográs contener los jugos, lográs generar un dorado más intenso y siempre en una carne roja donde hay un dorado intenso eso es sinónimo de haber más sabor más gusto. En esta otra sartenguita también con un poquito de aceite vamos a saltear la guarnición. elijo el aceite de oliva porque me piace porque me gusta. Fijate que es solo una pequeña cantidad. Y ahí tenemos tomatitos cherry y tenemos zucchini y también tenemos choclo. Estos vegetales los vamos a cocinar de punta a punta en la sartén. Digo, no fueron hervidos por separado ni mucho menos. Así que va, el zucchini que es el zapallito largo junto con los tomatitos cherry lo vamos a separar un poquito y acá tenemos fragmentos externos del choclo. Te compras un choclo en la verdulería lo parás sobre la mesada y le pasás la cuchilla y entonces te quedan así como pequeñas baldositas de choclo. Sí, señor. Ahí está el choclo de billón. Le vamos a dar una vueltina una pequeña vueltina y ahí está. No te lo doy vuelta porque como te dije es de a cuartos de a cuartos de a cuartito azul lo vamos sacando. Sí, señor. Mientras tanto acá no tenés que hacer demasiado simplemente saltearlo un poco a los choclitos los tomatitos secos. Me parece que toda comida en la medida de las posibilidades tiene que tener un criterio aunque digas ¡Oh, mirá qué bárbara comida! Un criterio saludable. ¿En qué sentido? Proporciones proteínas y fibras y algún que otro hidrato de carbono. Un balance. No me voy a comer todo ese zeppelin. Me voy a comer en una rodaja y acá las verduritas quedan fantásticas. Es como una ensalada de verduritas. ¡Qué grande Mariano Mores! Que escribió Cuartito Azul. ¿Qué tenemos acá Don Bomboño? La gremolata. ¿Viste que es muy común decir no sé qué a la provenzal y uno piensa en ajo y perejil? Bueno. Es como un provenzal chiquito. El provenzal es mucho más amplio. Pertenece a toda la zona del sur de Francia que es la Provence. Donde hay tomates espectaculares, donde hay aceite de oliva ni hablar. Donde hay berenjenas maravillosas y zapallos y zapallitos. O sea, esa es la cuisine provenzal es la del sur de Francia. A nosotros nos llegó que la provenzal es ajo y perejil y nada más. Y ajo y perejil. Y bueno, repetémoslo, ajo y perejil es provenzal. Ahora, un poquito ahí cerca de la Provence del sur de Francia en la Lombardía italiana, los tipos dijeron esto tiene la provenzal de ajo y perejil, nosotros le ponemos limón y tomá, y hacemos la gremolata. ¿Y qué es la gremolata? Es una provenzal más limón, mirá vos. O sea, mucho título y después nada más. ¿Lo fuiste dando vuelta? No, la carne no la toqué, Cali. Y bueno, la podemos dar vuelta, darle una vueltina y más. ¡Oh, la, la, me dios! Podemos ir salando. Salando. ¡Grande, Cala, un grosso, me encanta como cocina, dice Janina Vargas. ¡Ah, me asusté! Muchas gracias, Janina. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajitos. Muy rica la receta, Cala, Norma de Mar del Plata. ¡Ay, un beso, Norma de Mar del Plata! Mar del Plata, gracias por acompañarnos todo el país. Muchas gracias a todos y a todas que toman esa dedicación, esa muestra de amor, de cariño. Y se pueden quejar también, ¿eh? Si no les gusta tal cosa, la otra, mire que nosotros nos debemos a ustedes. Fui dorando acá el submarino de carne, le fui poniendo un poquito de sal y de pimienta y ya como dio toda la vueltita, lo vamos a retirar de aquí. ¡Che, qué buen dorado que tomó! ¡Mirá! Me encanta más, ¿eh? Mostrarlo, director. ¡Mirá, compón ya lo va a mandar al horno así como está durante, como ya lo doramos bastante, 20 minutos. En 20 minutos va a estar perfecto, jugoso, como corresponde a una colita de cuadril. ¡Perfecto! Y con respecto a los vegetales, que ya le dimos suficiente tiempo como para que se doraran, le vamos a levantar el fondo de cocción con acheto balsámico, que esto es un vinagre dulce. Entonces, voy con el achetus. Y ahí le levantamos un poco la música. Realmente queda bárbaro, ¿eh? Y un poquitito de azúcar integral, si querés. Poquito nomás, mijito. Yo acá le pondría picante, más picante. Entonces voy con pimienta. Entonces tenés el ácido, el dulce, el picante, queda realmente fantástico. De momento, el agrimié, ¿eh? Bueno, lo saco del fuego, pomboño, y vamos a hacer la gremolata. Gremolata, más fácil. Acordate que sobre la base de una provenzal de perejil y de ajo, Barbie, que tanto querías, entonces la gremolata lleva jugo de limón, que le voy a poner buena cantidad. Voy a filtrarle las semillitas para que no caiga ninguna. No pudimos comprar todavía un coladorcito de malla fina. Sí, es más natural. Uno tiene que poner las manos. Fíjate la cantidad de semillitas que estoy filtrando con las manos. No las dejo caer. Me deshago de ellas acá. ¿Y qué más? Nos hemos tomado el tiempo de cortar pedacitos de limón y pedacitos de naranja para que esta gremolata sea diferente. tenemos entonces el ajo, el perejil, el jugo de limón, puede ser jugo de naranja y los cubitos a vivo, es decir, sin el pellejito del limón y de la naranja. sal y pimienta le vamos a poner un poquito de sal y un toque de pimienta fresquita y obviamente esto lleva aceite que le vamos a poner un chorrito y vamos a mezclar todo. obvio que esto va arriba de un pollito, esto va arriba de una carne, la gremolata va arriba de un pan directamente. Si vos lo dejás ahí unos minutos para que se concentre, la verdad que es una bomba. Ya tenemos la gremolata. Bueno, a los 20 minutos sacamos el abuelito de adentro del horno a la colita de cuadril esta es otra obviamente porque pasaron los 20 minutos. Le sacamos los piolines. Vamos a sacarle los piolines. Y la toma es muy complicado. Y vamos a sacarle los piolines. ¿Qué pasó con la tijera? Puede ser. ¿Dónde está la tijera? ¿Se lleva la tijera? el viernes, Nahuel? En la casa de Mechi quedó la culpa. Ay, la culpa de Mechi. Mechi venga para acá. Usted cose para afuera y se lleva la tijera. Por favor, la tijera de cocina. ¿Cómo es eso que la cubre? Mi compañero te mandó al frente, Mechi. No, no, por favor. Sí, es que era de casa y el fin de semana me corté el pelo. Bueno, y yo viene no traerla. es verdad. Mechi, levantamos todas. Y yo viene no traerla, mija. Ya está, pero por eso la descartamos. No, la descartamos. No, no es de casa, es del pelo de Mechi. Vamos a traer otra. Hay que traer otra. Yo levanto, ¿usted me saca los piolines? Sí. Saca todos, Nahuel, por favor. Ahí está, ahí está. Vamos a cortarlo. A ver, ¿cómo venimos de tiempo? Bien, estamos a tres minutos. de terminar. Voy. ¡Oh! ¡Mira! ¡La carne! ¡Mamma mía! A ver, vení. A ver, tala, tala, ¿qué pinta, pajarín? Miren, voy a servirle, don. Vamos a poner una base de ahí, del salteadito, de beccheta. de beccheta. ¡Ay, qué bien, eh! De tomate, de corn, corn, y este... No sé cómo es. Zucchini. Cabbage. No, nada que ver. Zucchini, zucchini, en italiano. Claro, eso lo mandamos. Nos vamos a hacer poliglotas. ¿Y esto, dónde lo ponemos? Y esto la ponemos acá, unas, ¿cómo se llama? Ahí. Y vamos con la, de gremolata. Ahí está. Mirá. Entonces, ahí tenés el platito. Y ahí, bravo, cala, ahí lo tenés, ahí lo tenés. ¿Esto es lo que fue? Recordá, como siempre te digo, de repente decís, ay, esa carne para el gusto nuestro es demasiado sanguínea, demasiado jugosa. la cocinas un poquito más. Eso ya lo sabés. Vos sabés que si me gustan más así, te dejas diez minutos más. Claro, si no, acá de la famosa puntita va a estar para los que quieren más cocido y en la parte más gorda para los que quieren más jugoso. el doradito que hicieron al príncipe. Gracias y gracias. Hasta mañana. Y ahora sí, a comer. la ruta de los negros al combate el champurino. Sí, el baile sí.